En este periodo de tiempo en el que he permanecido entre las cuatro frías paredes del lugar en el que vivo, el insomnio me ha consumido más de lo habitual. A veces solo no puedo dormir, mi habitación se sumerge en un zumbido que me quita la tranquilidad, un zumbido con vida propia que hace eco al ritmo del tic-tac del reloj que nunca soporté. Cada vez que aquellos sonidos despiadadamente atraviesan mis oídos, siento en mi cabeza pequeñas protuberancias desarrollándose mientras corren los segundos. Por ello, creí prudente materializar aquella sensación con esta experiencia, pues al manejar la gélida cerámica con acabado metalizado y vidriado transparente, pude sentir la interacción entre la presión de mis dedos, los oscuros colores y el deseo de conseguir conciliar el sueño.